¿Qué tal? Muy buenas, queridos oyentes, queridas personas que nos estáis viendo desde vuestras casas. Estamos en esta ronda de entrevistas que estamos realizando desde AlcorconHoy.com a los diferentes políticos, a los principales candidatos de las fuerzas políticas del municipio. Pues estamos en el día de hoy con Trinidad Castillo, ella es la candidata de Más Madrid a la alcaldía de Alcorcón. Y bueno, vamos a pasar estos minutos y este ratito desgranando con ella un poco los puntos clave de su partido y sus propuestas para intentar llegar a la alcaldía de Alcorcón y entrar en el pleno municipal. Trinidad, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, primero de todo, ¿qué tal está siendo esta primera experiencia política en la primera plena después de este tiempo? Que habéis estado en política desde que no entraste, pero ¿qué tal está siendo este salto a la primera línea? Pues un poco una locura. Es verdad que lo dice todo el mundo, que tiene más experiencia en esto. Para mí está siendo difícil, además porque lo tengo que compaginar con mi trabajo. Entonces, bueno, pues las olas se hacen cortas y se me está haciendo un poco... O sea, 24 horas se pasan volando, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que sacar de donde sea, duermes poco, trabajas mucho y hay veces, lo que comentábamos antes, que terminas con una saturación de ideas que se hace difícil. Voy a intentar, a partir de ahora, disfrutarlo un poquito más. Ya que es mi primera vez, quiero pasármelo bien porque si no se va a hacer muy larga y no quiero que me pase eso. Bueno, esta es la primera campaña electoral de Trinidad Castillo, como la cara visible de Más Madrid, aunque cierto es que lleva mucho tiempo también trabajando en la recámara, en el partido, como coportavoz de Más Madrid, Alcorcón, junto con Diego Segovia. Ahora ella es la candidata, salta a la primera línea y quería preguntarte, Trinidad, ¿cómo ha sido este tiempo, este impasse de cuatro años? La última vez en 2019 en Más Madrid no consiguió entrar en pleno aquí en Alcorcón. ¿Cómo consigue el partido? Se queda muy cerquita, pero ¿cómo se consigue, quizá no desengancharse, que la militancia continúe estando en el partido y seguir en el foco después de cuatro años de trabajo en los que hemos entrado en el pleno? Pues trabajando desde lo cercano. La campaña nuestra se llama Lo Próximo precisamente por eso, porque intentamos trabajar cerca de la gente. Más allá de otras campañas, con más medios o con más historias, nos hemos reunido con muchísimas asociaciones de Alcorcón. Para mí, en el mundo asociativo, yo vengo antes de la que portavocía, mi derivación en la política viene sobre todo del mundo del voluntariado. Entonces, para mí es muy importante ese trabajo de calle, con diferentes asociaciones, con diferentes grupos. Y haciendo esa inercia y esa dinámica, hemos pasado estos cuatro años buscando propuestas, analizando la situación de Alcorcón e intentando pensar en de qué manera nosotros, con vuestros medios y con nuestras capacidades, podemos mejorar el Alcorcón que hoy tenemos. Bueno, en esta entrevista no estoy yo solo. Como ven, está también Víctor Guillén, mi compañero. Así que nada, Víctor, todo lo que hoy ya tenía. En estos cuatro años, yo me imagino que a nivel político, Trinidad es una persona diferente, porque son cuatro años de mucho aprendizaje, sobre todo en no estar en el pleno municipal. Es verdad que a veces, si no saltas a la arena de los plenos, día a día en la política, parece que no aprendes. Pero sí que hay un backstage en esas reuniones, en esos contactos que están con la gente, que me imagino que te ha valido mucho, sobre todo en estos meses pre-campaña, y aún muchos meses pre-campaña, a la hora de moverse y de diseñar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es como tienes que hacer la política. Desde no le vas a hacer la política si no es desde las necesidades de la gente. Y para eso te tienes que dormir con ellos. El hecho de no estar en el pleno, tengo que deciros que la primera vez que fui a un pleno de Alcorcón, fue en noviembre, creo, el último pleno que se celebró, y me arrepentí de haber ido. O sea, tenemos que cambiar esos plenos. Esos plenos no respetan para nada a... o sea, no... La ciudadanía no se merece que tengamos unos plenos de estas características. No sé de qué manera eso se tiene que cambiar. No puede ser así. El pleno tiene que ser... Yo soy licenciada en Derecho y además tenía profesores como que te transmitían esta democracia, este debate, en las instituciones... Y esto era, con todos los respetos, un sábame. Esto no puede ser así. No se puede faltar el respeto. Las propuestas de cada uno tienen que ser las que sean, que te pueden gustar más o menos. Podemos negatir y podemos decir mira, pues así no me gusta o así sí no me gusta. Pero no... Creo que has hecho una muy buena comparativa y es verdad, no sé si fue la sensación que tú tuviste, que hay muchos vecinos de Alcorcón, no de ahora, sino desde hace años, porque esta situación de los plenos viene desde hace más de 10 años, que nos han llevado a decir que dan vergüenza. Sí, sí. Totalmente esa sensación. De hecho, una de mis mejores amigas, que... porque para mí, dar este paso ha sido... no lo he hecho sin dudas, he tenido muchas dudas. Y me decía, no tendrías que haber ido... porque me conoce. Y ella conoce también los plenos. Y yo me viene muy triste. Yo creo que, aunque no nos demos cuenta, sobre todo los que informamos o hablamos de política muy en el día a día, es una manera de expulsar a la gente de la política. Pensar que la política solamente es barro cuando es algo importantísimo que nos afecta a todos en el día a día. Sí. No puede ser así. Esa es una institución lo suficientemente respetable que hay que tener la responsabilidad de elevarla al máximo nivel. En la medida en que yo pueda, eso tiene que cambiar. Después de ir a ese pleno, yo ya no sé si en ese pleno tenías ya tomada la decisión de dar un paso al frente y de liderar el proyecto de Madrid, pero ¿qué te hace darle precisamente ese paso al frente? Yo he seguido de primera mano muchas decisiones que se han tomado en mi municipio. Yo nací en Alborcón y he vivido en Alborcón y he vivido en Alborcón toda mi vida. Y he visto muchas decisiones nefastas que han hecho unos y otros equipos de gobierno. Creo que es el que cambia. Creo que tenemos que empezar a tratar, a tener la responsabilidad de tratar lo común con la misma o incluso con más eficacia y eficiencia de lo que uno gestiona lo propio. Y no se ha hecho así. Y lo sabemos. No voy a decir que se haya querido hacer mal. No, no, no. Yo no quiero entrar en eso. Lo que está claro es que no se ha hecho correctamente. Hay que pensar que estás tratando con el dinero de todos. Y esto tienes que tener una cautela a la hora de tomar decisiones. Yo vengo del mundo de la gestión económica. O sea, para mí la eficiencia, la rentabilidad son principios que hay que seguir con el dinero de toda la ciudadanía. No, hay que tener mucho cuidado. Y es clave, pues eso, la responsabilidad de tratar lo común como si fuera propio. Incluso con mucha más cautela que lo propio. Bueno, Trinidad, para todos los que no lo sepan, hay que remarcar que es una candidata también que tiene una firme vocación de servicio público. Lo decía ella, que viene del mundo del voluntariado. Y es más, durante 10 años, por ejemplo, si me equivoco, Trinidad fue la presidenta de la Asociación de Voluntarios de la CAISA en Madrid y todavía a día de hoy sigue colaborando y participando en acciones de voluntariado. Sí, sí, sí. De hecho, fue a través de esa sensación quienes habéis hecho el voluntariado, que seguro que en algún momento vosotros también lo habéis hecho, siempre te traes una sensación fantástica después de realizar una actividad de voluntariado. Porque siempre piensas que has dado mucho más, o sea, que recibes mucho más de lo que das. Pero también es una cuestión como agridulce porque el voluntariado no termina de ser como poner tiritas para una herida que sigue sangrando. Entonces, pienso, soy idealista en pensar que tenemos que curar esas heridas. Y esas heridas se curan desde la política. Y quizás eso fue un poco lo que me hizo decir, venga, vamos a aprobar. Por este partido nuevo, este partido que salía como inicialmente quiso salir y que, bueno, por diferentes motivos no salió, pues es como una segunda oportunidad de decir, vamos a hacer política para curar heridas. Y lo entendí así, y bueno. Venga, cambiar las cosas desde dentro. Sí. Muchas veces hay que estar en la cocina para cambiar el viso. Sí, no lo es posible. No es posible eso. Eso es. Bueno, hablabas de las heridas, ¿no? Si extrapolamos ese... de la necesidad de curar heridas con tiritas, ¿no? En ese sentido, si extrapolamos esa sentencia de Trinidad Castillo al corcón, ¿cuál le diría a día de hoy Trinidad, que es el final del corcón, por cierto, también de toda la vida, que son los principales problemas que tiene la ciudad del corcón? Por mi profesión o no, bueno, por lo que me dedico diariamente, el principal problema es económico del ayuntamiento. Tenemos un ayuntamiento con una deuda elevadísima e intervenido creo que está hasta 2035. Eso hay que solucionarlo, porque si tú no tienes recursos para poder hacer políticas, difícilmente vas a gastar. O sea, hay que hacer un plan inmediato de intervención con las cuentas. Eso es algo para mí básico. La vivienda, pues que os voy a contar de la vivienda. Tenemos la empresa pública de la vivienda quebrada y nuestro municipio lleva sin vivienda pública muchísimos años. O sea, la gente, todos tenemos hijos, hermanos, amigos que quieren o independizarse o... recuerdo el otro día un amigo mío que se ha separado que quiere estar cerca de sus hijos, que no puede permitirse una casa en el corcón. Y está buscando y no encuentra, porque el alquiler más barato son 800 euros. El alquiler más barato en el corcón, que tiene un salario medio de 1.300 euros, no es posible. Es necesario hacer una apuesta firme por la vivienda pública. Bueno, la vivienda pública es uno de los grandes ejes del programa electoral de Más Madrid al corcón. Los otros son la salud local, la economía eficiente y un punto que han llamado la política de las pequeñas cosas, en el que luego también nos centraremos. Pero yo quisiera, ya que estamos hablando del tema de la vivienda, mencionar una propuesta que lleva Más Madrid en su programa electoral que se refiere a darle salida al CREA, aparte del complejo del centro de creación de las artes de Alborcón, que como saben lleva, bueno, cuyas obras llevan más de 10 años paradas, pues a construir un parque de vivienda público ahí dentro del CREA. Trinidad, ¿esto cómo es posible? Pues a ver, la solución del CREA es algo en lo que llevamos pensando muchísimo tiempo, no solamente desde Más Madrid, sino desde otros diferentes ámbitos de trabajo en Alborcón. Y es una decisión muy difícil decir qué hago con el CREA, porque evidentemente nosotros, nuestra ideología no nos permite sacar, no vale una solución, cualquier solución, algo especulativo, algo que vaya contrario a los fines sociales que defendemos, no puede ser. Teníamos que buscar, teníamos que buscar una solución que reuniera muchos requisitos, que fuera eficiente, que fuera sostenible y que fuera social. Y cuando vimos, lo hemos peleado, no os podéis ni imaginar, y hemos tenido que analizar qué es posible, qué es viable, lo hemos estudiado muchísimo. Y cuando vimos que sí se podía, jurídicamente, urbanísticamente, era como, wow, venga, vamos a intentarlo, porque sería, es como decía mi abuela, matar dos pájaros de un tiro, das solución a algo que lleva abandonado diez años y le das una solución que es la que más necesita el cuerpo. De momento, nuestra primera propuesta es el edificio, sabéis que el CREA son nueve edificios, ¿vale? Actualmente solamente se ha hecho una, bueno, propuestas se han hecho muchas. Sí, sí, no creo que lo mismo. En fin, no lo sé. Pero sí, oficialmente el único edificio que se le ha dado salida es el edificio I, que es el que es donde se va a construir el, bueno, el centro de la Red Atem, pero que va a ser para proteger a las víctimas de la violencia de género. Y luego, bueno, pues hay un proyecto también para construir una granja de audiovisual que todavía está ahí en, bueno, está adjudicado de forma provisional, pero que todavía no, bueno, está por ver, ¿no?, que si finalmente va a poder salir adelante o no, y esto sería en otro de los edificios. Claro, o sea, actualmente solamente se le ha dado solución a uno de los edificios, el más pequeño. Nosotros tenemos una propuesta para el edificio del circo, que sería crear viviendas independientes, apartamentos pequeñitos de 40 metros cuadrados, por supuesto, bajo una ley que haga que estos apartamentos no solo sean públicos ahora, sino que sean públicos y del ayuntamiento por siempre. Me imagino que conocéis los graves problemas que han tenido los vecinos de Bratislava cuando se vendieron sus viviendas públicas en alquiler, que no se estaban en alquiler, se vendieron a fondos buitre, y estos les han subido las condiciones de, o sea, les han impuesto condiciones leoninas, subiéndoles el alquiler, haciéndoles pagar el IBI, a la comunidad, y les han expulsado literalmente. Esto no se puede permitir. Entonces, hay que intentar evitar que esa vivienda en algún futuro pueda pasarle algo parecido. Aquí no le pasaría. Está construido sobre un suelo de manía y la legislación que lo ampara la haría pública para siempre. Entonces, ahí queremos poner, creo que son 42 viviendas de 40 metros cuadrados, con precios que podrían ser un alquiler de 300-350 euros para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan independizarse. Tienen que empezar a andar por sí solos, por su cuenta. Y para eso necesitan poder tener algo que se puedan pagar. Con sus primeros trabajos, con sus primeras... Bueno, pues... No solamente voy antes en cuanto a sueldo. Evidentemente. Es que la realidad es esa. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Vivienda pública para jóvenes. Eso con el edificio del circo. Y después estamos desarrollando para el resto de edificios que somos conscientes que tienen una volumetría. No sé si habéis visto el CREA. Uno de los problemas del CREA es que fue creado con un fin específico y muy limitado. Entonces, eso hace muy difícil... Y además los CREA están muchos de ellos interconectados también. Hace muy difícil el uso para otra cosa. Pero tenemos que aprovecharlo. Nosotros somos el partido de lo verde, del reutilizar lo existente. Entonces, no vamos a apostar por tirar y volver a construir. No. Vamos a intentar primero utilizar lo que tenemos. En base a eso, hay modelos de vivienda que se desarrollan en varias ciudades europeas en donde se unen usos residenciales con usos culturales, con otros espacios distintos que pueden convivir de una manera bastante adecuada. Y eso sería lo que haríamos, por ejemplo, para el edificio del auditorio, que es un edificio muy complejo. Tenemos varios proyectos para intentar compaginarlos y si nos adaptamos, también sería posible. Esas son todas nuestras propuestas relacionadas para dar de una vez solución a este problema. Porque habéis estado en el Parque de los Castillos, que es un parque precioso. Yo he vivido ahí durante, pues, me hacía con mis tres hijos, no sé, un 10, 12 años. He vivido un montón de tiempo allí. Y era un parque precioso. Teníamos una biblioteca que era un castillo. Sí, sí, sí. Efectivamente. Vale, pues la habéis visto como está ahora. El otro día que hicimos hacer, a presentar esta propuesta, es que me daba miedo que se cayera Mónica. Es que tenemos, hay una falta de mantenimiento. ¿Y eso por qué es? Pues porque como está ahí o crea que afortunadamente está cerrado, porque si no ya sería peligrosísimo, transmite como esa dejadez al resto del parque. Es un parque precioso. Venga, vamos a remontar con las manos y vamos a trabajar para darles solución. Nos has comentado que en el circo serían viviendas, unas 40 o 42 viviendas de 40 metros cuadrados en régimen de alquiler. Pero que ese concepto de vivienda se puede llevar a otros edificios del CREA, que es el auditorio. No sé si habéis hecho cuentas más o menos en qué orquilla nos estaríamos viviendo, nos estaríamos moviendo a utilizar todos los edificios o todo el espacio del CREA para hacer viviendas respecto a vuestro plan, a vuestro proyecto. Sí, hemos pensado que podríamos realizar en torno a 400 viviendas. Sí que es verdad que muchas de ellas serían viviendas donde hay usos comunes compartidos, parecidos a los que se reflejan ya en muchas ciudades europeas, donde a lo mejor tú solamente tienes el dormitorio de un baño y tienes una zona donde está lo que es todo el tema de lavadora, de baldería, que además también dentro de nuestro movimiento verde es algo que nos gusta muchísimo porque al final es un ahorro de costes de producción. Y sí, la idea sería aproximadamente en torno a las 400 viviendas. Están todas en régimen de alquiler. Más valece al corpón apuesta por la creación de vivienda en régimen de alquiler. Y por lo que has explicado anteriormente, entiendo que no todas serían para jóvenes, es decir, que podrían personas. Comentabas el caso de un amigo separado, es decir, que al final estamos en 2023, es verdad que quizás hace 30 años eran jóvenes los que más necesitan ese acceso a la vivienda, pero los tipos de familia han cambiado y también las necesidades han cambiado. Entiendo que ahí también abriríais un poco el concepto, ¿no?, a otros perfiles. Sí, el TIRCO lo hemos querido dejar para jóvenes, nos ha parecido que es muy necesario, pero el resto de viviendas, sí, en principio no tienen por qué tener una tipología de perfil única, claro. Hablamos de que serían viviendas, por ejemplo, las que se construirían, por ejemplo, en el auditorio, que estarían en puestas la habitación o mi baño, por ejemplo, el tema de otras estancias de la casa, cocina, salas comunes y tal, ¿serían todas comunes? Sí, a ver, aquí se nos han ocurrido diferentes ideas para aplicar. Es verdad que, por ejemplo, el otro día hablando con personas de la tercera edad que no quieren ir a residencia, así que a lo mejor se sienten todavía independientes, pero tienen una necesidad de compartir, de estar cerca las unas de las otras, porque eso te da seguridad. Entonces, imagínate, pues eso que sería algo parecido a una residencia, pero no es una residencia. Tú tienes tu independencia, tu habitación y unas zonas comunes que, además, como sabéis que tenemos un médico en la lista, y siempre a todo le da la parte de salud. Entonces, ese espacio común para comer, por decirlo así, por supuesto, sería con comida saludable, no podría ser de otra manera. O sea, todo intentamos relacionar siempre un poco todo los principios que nos definen. Bueno, hay muchas cooperativas, sobre todo en muchos países de Europa, hay mayores que funcionan de esta manera. Sí, sí, sí. Con este concepto. O, por decirlo así de una manera rápida. Que tienen necesidad de esos espacios culturales tenerlos cerca. Entonces, es como, vamos a intentar ver con lo que tenemos lo mejor que podemos sacar. Y hay un universo de posibilidades. Y hay un universo de posibilidades para la residencia de artistas, por ejemplo, de alguna forma. Nos hemos quedado en el CREA, pero tenéis más puntos. Me interesa mucho, o dos ámbitos que creo que pueden estar relacionados. Es verdad que más Madrid, a nivel de Comunidad de Madrid, habláis muchas veces de los polos, de generar una serie de polos interconectados industriales en diferentes ámbitos de la región. Y yo creo que también va un poco relacionado con el tema de la movilidad y con el tema del transporte. Porque eso haría atractivo la inversión de empresas y la instalación de empresas. Me gustaría conocer las propuestas de más Madrid-Farcolpón en esa línea. Para la parte económica y de movilidad. Sí, sí, sí. A ver. Todo se basta en intentar conseguir un equilibrio territorial. Sabemos esa brecha que existe, que es que es física, que se ve entre la zona norte y la zona sur. Si no traemos a la zona sur ideas nuevas de inversión, de futuro, de imáster, tecnología, seguiremos siempre siendo las zonas donde se hacen los... bueno, donde se mandan los residuos, donde se hay... No. Necesitamos atraer también la inversión de empresas importantes y para eso le tienes que dar ese espacio. Y ese espacio no puede ser solo logístico, como por ejemplo tenemos que sabemos que se está haciendo por la zona de Seseña, sino que tiene que tener un componente mayor de... de mayor atractivo para que otras empresas puedan acercarse y poder encontrar ahí recursos comunes para instalarse y que traigan, bueno, pues eso a sus trabajadores. Incluso nosotros desde aquí no nos tengamos... si queremos un trabajo en una gran empresa, en una empresa tecnológica, irnos a la zona del norte. ¿Por qué? ¿Por qué siempre en el norte todas las empresas más importantes y todas las empresas tecnológicas y en el sur las depuradoras? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a intentar hacer ese equilibrio. Esa es una de las principales... de los principales proyectos de Más Madrid. O sea, a nivel autonómico y también de Más Madrid. ¿Y cómo se reactiva en ese sentido? ¿Cómo se puede reactivar económicamente la ciudad del Corpón y toda la zona de los políticos? A ver, nosotros queremos crear la oficina NetsGen. Es una oficina específica para gestionar los fondos europeos. Los fondos europeos todavía hay muchos programas que están por definirse y quedan solo cuatro años. O sea, después de estos cuatro años no tendremos estos fondos. Es necesario conseguir esa inversión. Esa inversión no se va a conseguir si no creas una oficina específica que se dedique mañana, tarde y noche a ver los programas que están en las convocatorias, que hay los requisitos que necesitas aportar. Cualquier empresa importante trabaja con una oficina de gestión de fondos europeos. Si vosotros ahora mismo aquí quisieres conseguir una subvención no tenéis esa capacidad. Es muy complicado, hay mucha burocracia y la gestión de la misma también es difícil. Aquí tenemos un problema muy importante porque se nos han adjudicado una serie de fondos y no se ha convocado la licitación y podemos perderlos. Eso es muy grave. Aquí no se puede parar. O sea, no puede haber una convocatoria en la que nosotros podamos participar para una u otra cosa, que recupere la inversión y que recupere la riqueza en el porcón, no se nos puede escapar. O sea, es que nos tenemos que apuntar a todas y para eso necesitas una oficina específica que vea lo que hay, que gestione la petición y que además la ponga en marcha y la realice. Sería un poco ridículo que una ciudad con el problema que tiene el ayuntamiento tuviera unos fondos y luego los perdiera por no poderlos gestionar. Pues la licitación se terminó, creo recordar, el 20 de diciembre y no se ha realizado. Es algo que simplemente lo he visto como información en la página del ayuntamiento, bueno, en las páginas que hemos consultado y me parece que tenemos un problema. Pero es normal porque no hay suficiente gente trabajando para eso. O sea, al final es, aquí no se trata de decir, he conseguido una subvención para algo o no. La he conseguido y la pongo en marcha y la ejecuto y la licito, claro. ¿Y no se tendría esta subvención que dices que ha quedado desierta en qué...? No, no, no es que haya quedado desierta, la subvención se ha entregado. Sí, pero claro, claro, todavía no se ha licitado. Eso casi mejor preguntárselo al equipo de gobierno que os tendrá que dar la explicación, que a mí también me gustaría conocerla porque me parece muy grave. Sí, sí, lo importante, bueno, destapando exclusivas aquí en directo en nuestras entrevistas con nuestros candidatos. Y bueno, el programa Es más Madrid al Corcón es un programa que es eminentemente social, que presta mucha atención a ese aspecto y que también se centra por ejemplo en un aspecto que es la salud local. Trinidad, yo quería preguntarte, ¿cómo se puede comentar ese tema en el Corcón, esa salud local, que es uno de los principales puntos claves que lo hagan en Madrid? Sí, mira, cuando tú decides apostar por la salud puedes hacerlo de dos maneras. Por un lado, haciendo cuatro, cinco, siete medidas que refuercen la asistencia sanitaria o bien implementando un programa de salud comunitaria para toda la región. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Para nosotros es muy importante que el concepto que nosotros tenemos de no solo salud individual, sino ciudad sana, funcione. Hemos analizado los denominados factores determinantes sociales de la salud. Estos son factores muy importantes porque vienen a definir que a lo mejor en función del distrito postal donde vivas es tremendo. Puede ser que tengas mayor o menor esperanza de vida. Es tan grave como que cuando hemos hablado con asociaciones nos han indicado que hay determinadas zonas de Alcorcón donde por ejemplo los problemas alimentarios son el doble de en otros sitios. O hay un determinado segmento de la población que hay que empezar a intervenir con ellos porque tienen graves problemas de neuropatía. Pero está zonificado. Eso hay que analizarlo. Entonces, nuestro proyecto es el siguiente. En primer lugar, nada más poder empezar más pronto que tarde, intentar hacer sistemas de prevención específicos para esas zonas. El tabaquismo, la neuropatía o programas que pueden ser no tan difíciles. sino por ejemplo de comida saludable, de envejecimiento. Estos programas de prevención es una de nuestras medidas. Pero además queremos crear un plan de salud local donde reunamos a todos los agentes locales de la ciudad y de manera comunitaria podamos poner en común qué necesita esta ciudad para ser una ciudad sana. Una ciudad sana es donde, por ejemplo, se realiza una zona de bajas emisiones efectiva, que te permita respirar mejor. Porque para eso se ha creado. O sea, aquí no te dicen desde la Unión Europea, oiga, ayuntamiento, coloque una zona de bajas emisiones como una, le pongo un cartelito y tengo la zona. No, esto no es así. Esto está hecho para que hay los coches. O sea, no está hecho para fastidiar a los coches que no pasen por ahí. Está hecho para crear una especie de pulmón que al final contrarreste las emisiones de CO2 y tengamos un aire más respirable. Pues así nos ha hecho y lo sabemos. Hemos llegado tarde a implantar la zona de bajas emisiones y de verdad, ¿creéis de verdad que con esta implantación tal y como se ha hecho esto es tan eficaz y nos vamos a quedar con menos emisiones de CO2 en la zona centro de la roja? Yo creo que no. Pero bueno, ojalá me equivoqué es. Bueno, ya hemos volvido a la zona de bajas emisiones y nos ha gustado la actividad. Yo le quiero preguntar por un aspecto que todavía le voy a apuntar, lo que remarcaba además Alex, la política de las pequeñas cosas. Es un concepto, una idea que tiene que ir a traer más madres que al corcor aquí a la ciudad. ¿Eso en qué se va a traducir? Si tiene acceso a la alcaldesa o si tiene influencia en un ejército. Nosotros lo hemos llamado la gran política de las pequeñas cosas. Y tengo que deciros que aparte de con el CREA que ahí también me lo he pasado genial construyendo, haciendo estas políticas, es cuando más he disfrutado. Porque son esas políticas sencillas, fáciles de hacer, que no representan una grandísima inversión económica, pero que pueden cambiar la vida de cada uno de nosotros, de una manera o de otra, aunque sea en lo pequeño, en lo poquito, pero que también es necesario. Por ejemplo, hemos pensado en crear lo que hemos venido a denominar el Bosque de los Recuerdos, una zona importante de Alcorcón donde sea también pulmón, se planten árboles, hemos imaginado árboles que vengan a recordar a nuestros vecinos para poder pasear en un entorno seguro, hacer estos llamados paseos sanadores, donde tú dices, bueno, pues venga, necesito estar tranquilo, necesito pasear, y tienes ese Bosque de los Recuerdos donde puedes acceder. Eso es sencillo de hacer, solamente falta una voluntad para hacerlo, o sea, que al final es plantar unos cuantos árboles, poner unos bancos, hacer lo que sea agradable, que se pueda estar. Esa es una de ellas, otra es, por ejemplo, con nuestro empeño en intentar hacer siempre el segundo uso de las cosas, ¿por qué no creamos un gran establecimiento donde podamos intercambiarnos los objetos que ya no usamos? Un casco en verde, pero sin pagar. O sea, yo puedo ir con la ropa de mi hija que acabo de quitar de invierno, que ya le he quedado pequeña, la llevo allí, y quizás puedo coger la ropa de tu hijo, más mayor, que la llevaste el otro día, y me viene bien. Entonces, nos cambiamos, nos intercambiamos, eso a día de hoy solamente lo hacen las empresas privadas, porque hay negocio de esto, y lo sacan. Nosotros lo podemos hacer de manera gratuita, simplemente poniendo en conjunción los intereses de varias personas, de nuestros vecinos. Es sencillo, no es una medida difícil de llevar a cabo. Quizás no es una medida, por eso la llamamos la gran política de las pequeñas cosas, porque no es algo como vamos a cambiar. Por ejemplo, queremos apostar por ser de los primeros municipios en ser metros en emisiones de odos. Esa también la llevamos, pero esa es más difícil. Que tenemos que atender a eso, claro, pero esa es más difícil, pero la otra no, la otra la puedes hacer en seis meses. Eso no es una pequeña cosa. Claro, y entonces esas pequeñas ideas que hemos desarrollado con muchas personas en diferentes momentos, también queremos hacerlas como eje principal de nuestras medidas para el Corpón, porque queremos que definen la voluntad de las personas que están dirigiendo un ayuntamiento, de que este ayuntamiento cuide a su gente, les ayude, les interconecte, les arrope. Esa ciudad sana, esa ciudad de los cuidados que siempre estamos hablando, pues está también en esas cosas. Bueno, Trinidad, viendo después de repasar el programa y viendo un poco los resultados de las encuestas recientes, que ya saben, todo el mundo hay que pillarlas con pinzas, porque normalmente pueden ser más acercadas o no, pero parece que las opciones de más Madrid y al Corpón de entrar en el ayuntamiento son más que reales a día de hoy. O sea, ¿cómo encaráis en ese sentido la campaña sabiendo que después de que hace cuatro años os quedáis tan cerquita de poder entrar en la corporación, ahora pues habrá ahí una puerta muy grande? A ver, yo cuando vi las encuestas y vi que el 40% de las personas encuestadas se planteaba votar a más Madrid y al Corpón, o sea, es que no me lo puedo creer. Yo pienso que igual a lo mejor está segmentado de una manera en el que digas, bueno, pues es una zona que pueda ser una zona más progresista o donde... Claro, claro, nosotros no vamos con grandes pretensiones, quiero decir, acabamos de aterrizar, vamos poquito a poco y vamos a ver, vamos a ir viendo. Nosotros vamos a lo nuestro, que es a intentar cambiar las cosas, hacer políticas buenas, quitar la satisfacción, que los plenos se cambien, eso lo vamos a conseguir. Es decir, pensar que el 40% se pueda en un momento determinado decidir por votarnos es algo que, no sé, me costaría, no sé, de verdad, perdonarme, pero igual no estaría preparado. Bueno, la noche del 28 nos estás atendiendo. No, no sé, no lo sé, yo prefiero un poco. Pues, de todas maneras, yo entiendo que el objetivo es entrar y ser influyente, influir, tener peso. Para mí la cuestión más importante es que haya un gobierno progresista en Alcorcón, esa es la principal. Yo no vengo a competir con nadie, no quiero sacar más que otros, saquemos lo que saquemos, que podamos ser clave de gobierno, que podamos tener unas concejalías que nos permitan hacer lo que nosotros queremos, pero que Alcorcón se quede en el bloque progresista. Es que eso es básico y fundamental. A ver, vais a sentar con todos en ese sentido y van a ser pocas líneas rojas. Por supuesto, es que no puede ser de otra manera. O sea, de verdad, vosotros sabéis del candidato que nos han impuesto desde allí. O sea, de verdad. Del partido popular, entiendo. Sí, es que es algo, es una persona, ya hemos visto, que sucede cuando alguien no tiene Alcorcón en el corazón. Le importa bien poco. Pase lo que pase, haga lo que haga, hará como, podrá suceder como David Pérez se va y aquí se quedan los demás. Con las obras de emplea paralizada, con alguna que otra causa pendiente de salir del juicio, no. O sea, cuando tú estás en Alcorcón, eres de Alcorcón, te importa el Alcorcón, no solamente es que conozcas la gente de Alcorcón y sus necesidades, sino que además es que te tira la sangre que esto vaya bien. Y ahora mismo, no tengo nada en contra del candidato del Partido Popular, pero creo que no le importa Alcorcón como nos importa a la gente de Alcorcón. Bueno, en ese sentido, además, Malmadrid viene, Malmadrid Alcorcón viene también influenciado por ese buen porcentaje que sacó la formación a nivel regional hace dos años en las elecciones de 2021. No hay que olvidar que Malmadrid es la formación política que lidera a día de hoy la oposición en la Comunidad de Madrid y fue la segunda fuerza más votada después del Partido Popular y también Trinidad cuenta con el apoyo en ese sentido de Mónica García y de Iñú Guerrejón, que es el responsable del partido a nivel nacional. También entiendo Trinidad que esa influencia de dos políticos que están dando la batalla en otras zonas también la siente la candidata de Malmadrid Alcorcón y también la anima en ese sentido en su barrio electoral. Yo estoy muy orgullosa de estar en un partido que ha hecho cosas tan importantes y tan necesarias como poner la salud mental en el Congreso de los Diputados. Para mí, el poder sacar pecho de decir Iñú Guerrejón fue el primero que nombró la salud mental porque la salud mental, sabéis que durante mucho tiempo ha sido algo como que no se hablaba. Tú podías estar enfermo de la rodilla y contarlo, pero si tenías ansiedad, no. O sea, al psicólogo, al psiquiatra, iba poca gente, no, no, iba mucha gente, pero estaba oculto. Iñú Guerrejón lo sacó, lo descubrió, lo explicó y el candidato del Partido Popular le mandó al médico, le ridiculizó en el propio Congreso. O sea, ese tipo de políticas, ese tipo de decisiones que hacen cambiar la vida al final de todo, aunque no haya sido por una votación, pero sí que lo ha traído, lo ha llevado, pues es magnífico. Y Mónica, la defensa, un tranza que ha hecho de la sanidad, que le han llegado a llamar hasta cansina. Pero ¿cómo puedes permitirte llamar cansina a una persona porque esté defendiendo permanentemente lo que es bueno para todos, que es tener un sistema sanitario completo, que nos atienda, que venga cuando lo necesitamos? O sea, es algo como... Estoy muy orgullosa en ese sentido de los dos candidatos que me acompañan. Bueno, ¿y qué le diría la Trinidad al vecino de Alcorcón para que vote por su partido, por Más Madrid-Alcorcón, y qué diferencia a su formación de otros partidos políticos que representan a estos comicios? A ver, Más Madrid-Alcorcón es una lista de vecinos y vecinas de Alcorcón, que no hemos dependido de la política para vivir, ni hemos venido a vivir de la política. Somos profesionales en distintas materias. Creo que lo he contado muchas veces. Yo llevo trabajando en PANCA y soy abogada desde hace muchísimos años. El número dos es médico de familia del centro de los castillos. El número cuatro es jefe de estudios del Instituto Público del Parque de Lisboa. Tenemos una fisioterapeuta, un artista visual, o sea, somos personas de Alcorcón, profesionales de Alcorcón, que tenemos en común que queremos mejorar Alcorcón. Eso yo creo que es una característica que no tienen el resto de partidos. Y que hacen ver la política desde otra visión que creo que tiene más coherencia, más responsabilidad y que hace falta hoy. Porque la gente está muy cansada de los políticos. Y está muy cansada porque muchas veces cuando uno solo tiene para vivir el ejercicio de la política, pues tomará decisiones que quizás, en vez de ser por el bien general, sea por permanecer en tu cargo. Y eso es algo que a día de hoy a nosotros no sucede. Pues con esta, bueno, no sé, Víctor, si tienes alguna cosa. Sí, has dicho en casa que en estos próximos fisioteras que pongan una foto tuya para recordarte, o cómo puedes organizarte. Madre mía, si no tuviera el apoyo de mi familia, o sea, tengo una red de amigos. Pues hoy, pues eso, mi amiga me decía, Xeni, no te preocupes, yo te refojo a la niña, mi madre, mi marido, mis, incluso mis propios hijos ya saben que... Que de aquí a 28... Nada, nada. Pero creo que lo disfrutes, ¿eh? Esa es la clave para mí. Las campañas, los toallas, yo he pedido unas cuantas, creo que también se deben de disfrutar. Sí, esa es la clave. Es lo que pretendo hacer. Tengo que decir que esta entrevista la he disfrutado. De verdad, estaba un poquito nerviosa porque para mí así que la entrevisteis de caña. Pues sí, ya no estoy tan acostumbrada, pero la he disfrutado. O sea, espero que todo sea así aparte de mi vida. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y con esta reflexión de Trinidad Castillo nos despedimos. Ha sido, como digo, un placer tenerla con nosotros. Trinidad, muchísimas gracias por venir. Gracias, Tatiana. Gracias, Víctor. Y bueno, con ella nos despedimos y a todos ustedes les emplazamos a vernos y a escucharnos en la próxima entrevista. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Alcorconhoy.com Gracias. 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 Gracias.